Hola banda y bienvenidos a una aventura más, soy Camilo Unicycle y quiero compartir con ustedes mi extraordinaria experiencia en el festival de circo a piel de barrio Vamos a revivir juntos esos momentos espectaculares Desde el primer segundo en el escenario la energía era electrizante, empecé con algunos trucos básicos de freestyle para entrar en calor Sin embargo el piso no era muy indicado y el área era muy reducida a lo que hacía más complejo ejecutar los trucos Primero un 181 ispin, algunos giros por el escenario Giros sobre el mismo punto, gliding o deslizar en la llanta Con cada truco sentía la adrenalina aumentar, decidí arriesgarme con trucos más avanzados, cada uno más desafiante y emocionante que el anterior Ya con la adrenalina a tope, el primer reto fue realizar spins o giros del monociclo sobre el eje del cuerpo Algo que siempre pone a prueba mi equilibrio y concentración Sabía que a partir de ahí venían los desafíos mayores, así que me concentré en cada detalle, me impulsé hacia adelante y ejecuté un flip o giro de pedales en el aire Sentí como si el tiempo se detuviera por un instante y cuando aterrizé sin perder el equilibrio, el público vibró de emoción Después de ese logro sentí que era el momento de hacer algo más impactante Les pedí a algunos voluntarios del público que se acostaron en el suelo El desafío era claro, saltar sobre ellos con el monociclo sin tocar a mí Luego tomé un poco de impulso para enfrentar los obstáculos, saltando los troncos dispuestos estratégicamente en el escenario Finalmente llegó el momento que todos esperaban, el equipo encendió la barra paralela con fuego y sentí la emoción en el aire Respiré hondo, medí la distancia Y salto Todo se volvió un borrón mientras pasaba por encima de las llamas Fue increíble compartir este momento con ustedes, gracias por estar ahí, hasta la próxima banda, sigan desafiando sus límites